Saben ustedes que el Ministerio de Seguridad está ofreciendo ahora una recompensa de 5 millones de pesos con el objetivo de obtener más información que sería crucial para esclarecer el misterio que hay detrás de su desaparición. Y esta medida surge después de que Susana Trimarco, con quien vamos a hablar ahora, mamá de la joven oriunda de Tucumán, revelara que se confirmó la existencia de una carpeta con fotos de Marita en la morgue de una clínica sindical. Esto es realmente dramático. Susana, ¿me estás escuchando o buen día? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Sí, te escucho perfecto. Bueno, a ver, yo hacía un resumen de esta causa que ya se va a cuántos años, Susana. Y ya hace 21 años del secuestro y desaparición de mi hija y bueno, vos sabés que yo no paré ni un minuto de mi vida. A partir que la llevaron a ella, hice una investigación que es un expediente gigantesco a donde hay trata de personas, lavado de dinero, narcotraficante, de todo. Es una causa bastante grande y muy grave. Es así que yo todavía sigo con custodia de Gendarmería Nacional por orden del Juzgado Federal porque estos tipos no pararon nunca de hacerme daño. Acordate que en el año 2003 me incendiaron mi casa, después me volvieron a incendiar mi casa, después me agarraron a tiro los portones. Yo no vivo en esa casa más porque no podía estar viviendo ahí a donde sufría inseguridades y además intentaron dos veces secuestrarla a mi hija en esa época. Te cuento por qué ahora sucedió esto. A partir de que murió Rubén La Chancha Ale, que es el autor del secuestro y desaparición de mi hija, yo siempre te lo dije a vos, le dije a la prensa, que este tipo manejaba toda la droga y la prostitución del noroeste de nuestro país hasta Río Gallego, que yo lo seguía a este tipo, que estaba relacionado con Marisa Moyano, que Dios me perdone, por suerte ya falleció esta delincuenta, que también las mujeres que secuestraban en nuestro país la llevaban para allá, a las casitas, la tenían ahí, y así trabajaban estos tipos movilizando a las víctimas de trata. Y este delincuente... A partir de que murió este tipo, Susana, La Chancha Ale... Se hicieron mucha información, Guillermo. Perdón. A partir de que falleció este tipo hace poco, empezaron a aparecer en la fundación dándome información sobre mi hija. Yo al principio no quería atenderlo, porque es mucha la gente que van y me dicen una cosa, me dicen otra. Pero en este caso de este grupo de gente, son cinco personas, que ellos vinieron y dijeron, nosotros sabemos lo que le pasó a Marisa Verón, y nos da mucha pena que su mamá tenga que andar de acá para allá, buscándola, y cuando la chica ya no está en este mundo. Eso le dijeron esta gente a los abogados de la fundación. Y ahí fue que yo hablé con ellos. Decime una cosa importante, de lo que pudiste reconstruir, ¿cuándo la secuestraron y cuándo le quitaron la vida a tu hija? Mira, supuestamente estos tipos, esta gente, no lo voy a tratar de tipo, porque esta gente declararon en el juzgado federal, pusieron sus documentos, está reservada su identidad por seguridad, porque ya uno de ellos sufrió de ataque, le rompieron el auto, le hicieron incendiar la casa y todo para que no hable. Él dice que a mi hija, a fines del año 2004, que fue la última chica que la vio, que declaró en el juicio, cuando se hizo el juicio de mi hija, por la cual están mucha gente presa, detenida, la vio. Él dice que la mataron porque yo estaba empecinada de romperle los negocios a esta gente y que Rubén La Chancha Ale la mandó a matar, que él estuvo presente cuando la mataron a mi hija. Y ahí la tuvieron escondido el cuerpo, luego lo llevaron a un sanatorio de Luis Fuerza que manejaba Luna, otro tipo de delincuente que murió hace poco. Y ahí en la morgue la tuvieron escondida mi hija mucho tiempo. Ese sanatorio pasaban cosas horribles ahí. De la noche a la mañana apareció con un lujo y las investigaciones da que ahí lavaban dinero. ¿Cuánto poder tiene que haber detrás, no? Para poder esconder el cadáver en una morgue, para que nadie se pregunte, para que nadie hable, para que se sepa como secreto a vos. Lo que pasa, Guillermo, acordate que Rubén La Chancha Ale es un tipo muy peligroso, que maneja muchas, que maneja muchas, ahora no con la magnitud de antes, pero sigue manejando el hermano que ha quedado ahora y todas las secuaces, porque él no es una persona, son mucha gente. Ahora, Susana... Entonces... Susana, la chica que declaró... Ellos son los que hicieron eso con mi hija. La chica que declaró en el juicio, que dijo que la vio a Marita por última vez, ¿en qué contexto estaba? ¿Era también una víctima de trata? Sí, ella, yo la rescaté a esa chica, una de Misiones, la otra de acá de Córdoba, de Río Cuarto, la otra chica fue de Tucumán, o había una de Salta. Eran 24 víctimas que la vieron y estuvieron con mi hija. Eso está verificado que es así. ¿Y dialogaron con ella o simplemente tenían un vínculo de verse? No, 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 no se podían hablar entre ella. En Escondida, un día Marita le habló con una de ellas y le contó que a ella la secuestraron de Tucumán y la llevaron, pero que ella no era del ambiente, que ella no sabía que existían estas cosas. Mi hija le dijo a esta chica, mi hija escribió una tarta, porque una de ellas que se escapó, le prometió a Marita que me iba a entregar esa carta a mí, pero sí se escapó, pero luego la misma policía que la encuentra la vuelve a entregar a esta chica y la matan a esa chica por haber llevado esa carta. Susana, ¿pensás que esta recompensa de 5 millones va a acelerar la posibilidad de tener respuestas ante este caso que todavía no está resuelto? Yo no sé, yo creo que ayuda, pero es mucha la gente que se está arrimando a dar esta información y me entregaron documentaciones originales de ese sanatorio y además este tipo manzano que es de Tucumán, de Buenos Aires, del sindicato de Buenos Aires y Rojas ya está diputado. El que la tiene a esa carpeta es Manzano, porque Manzano peleando con la chancha Ale lo amenazaba que iba a entregar esa carpeta para que se sepa toda la verdad. Entonces, este tipo lo tenía amenazado a la chancha porque, viste, que manejaban el Club San Martín, el Luna también manejaba el Club San Martín, el médico que atendía en el Club San Martín era el director de este hospital y caerte desmayado que yo casi me muero. Mi médico personal y yo no lo sabía. ¿Tu médico? O sea que este tipo, este tipo me sacaba información, me atendía ni él era el que estaba sabiendo lo que le hicieron a mi hija. Qué terrible, qué terrible. Bueno. No, no, sabés, yo quedé de cama, la verdad, sin fuerza, porque vos, estas mafias están por todos lados, se ingenian para poder hacer los daños que hacen, pero yo voy a llegar hasta el final, Andino, yo voy a llegar hasta el final porque Mica ya tiene 24 años y también quiere saber la verdad, ¿a dónde está mi hija? El cuerpo de mi hija porque lo tiraron al cuerpo como NN en un cementerio. Susana, todos nos merecemos saber la verdad, te agradezco este testimonio y te mando un gran abrazo. Gracias, Guillermo, siempre te tengo en mi corazón y recuerdo el programa ese va por vos que vos siempre me invitaste y yo iba a contar todo este drama, todas estas cosas terribles que nos pasan a la familia. Gracias, gracias, Susana. Hasta luego. Muchas gracias. A vos. Te abrazamos. Es así, estaba en la calle Gorriti esperándonos, todavía no estábamos despiertos al tema de la trata de personas en el norte argentino cuando vino Susana, a mí y al productor en aquel momento, a los chacturas, nos dijo, mire, tengo un caso, mi hija desapareció, pensamos primero que era un secuestro y después de 24 años todavía no tenemos respuesta. Y la falta de egoísmo que tiene, porque podría haberse enterado de la muerte de su hija y no seguir rescatando más mujeres y no para de rescatar mujeres víctimas de tráfico. Lo que pasa es que no se olviden nunca que la madre ante el dolor de la pérdida y sabiendo que ya había perdido a Marita, siempre se vuelcan por el instinto de madre a tratar de rescatar del dolor gente que haya pasado lo mismo con su hija. Es su manera de mantenerla viva. A ver, Susana es la bandera pero es la bandera real de la lucha contra las organizaciones criminales más grandes que hay en el mundo que es el tema de trata de personas. Sin dudas, sin dudas. Son las 10.09 tenemos que hacer la pausa nos queda mucho más noticiero no se va.